Buenos días con todos, equipo de trabajo, señora Candy Mamani. En primer lugar, agradecerle a usted por confiar y darnos su tiempo. Y también decirle que la información que usted nos brindará será de suma discreción. Mi persona y mi equipo de trabajo somos estudiantes en la Universidad Nacional del Altiplano Puno, de la carrera de Sociología. Actualmente estamos cursando el sexto semestre académico. Quien le habla, Ronald Vázquez Quispe, como lo dije, de la Universidad Nacional del Altiplano. En esta oportunidad estamos haciendo una guía de entrevista personal. Bueno, la presente reunión o llamada es con la finalidad de recoger información, el cual consta nuestro trabajo a investigar las percepciones sociales sobre la inseguridad ciudadana en comerciantes del mercado Cerro Colorado Juliaca. El cual iniciaremos con la presentación de usted, que nos estará brindando su apellido, nombre y lugar donde trabaja y qué cargo ocupa. Adelante, señora Candice. Muy buenas tardes a todos, oyentes. Aquí yo trabajo en el mercado Cerro Colorado, estoy comerciante. Ya, quisiera que nos brinda su nombre, que se presente. Ya, muchas gracias. Bueno, ya habiendo informado de qué se trata nuestro trabajo, es recopilar información acerca de las percepciones que tienen los comerciantes sobre la inseguridad ciudadana en el mercado Cerro Colorado. Y empezaré preguntándole con las siguientes preguntas. ¿Cuáles considera usted que son las principales causas de inseguridad en el mercado? El mercado, por falta de la seguridad, por parte de las autoridades del mercado. ¿Qué hiciste? Es delincuentes. Mientras los vendedores, nosotros estamos vendiendo, a ellos nos hicimos tomas, en ese momento, hay que, delincuentes que aprovechan. Bueno, sacan de, roban celulares, roban, y no, estamos distraídos. Ellos, y así que, para que la inseguridad aumenten. Ya, muchas gracias. La siguiente pregunta, también consta acerca de la inseguridad ciudadana. ¿Qué piensa usted sobre la inseguridad ciudadana que sucede a diario en las calles de la ciudad? ¿Qué piensa usted sobre la inseguridad que sucede en las calles de la ciudad? Que la seguridad, se debe a que existen personas desempleadas, y hay personas desempleadas. Pregúntame más, no, no te entendí. ¿Qué piensa usted sobre la inseguridad que sucede a diario en las calles de Puno? Hay demasiadas delincuentes, personas desempleadas, hay personas de alcoholismo que tienen falta de seguidores de la policía, por eso hay demasiadas delincuentes. ¿Qué piensa usted sobre la inseguridad que sucede a diario en las calles de la ciudad? ¿Qué piensa usted sobre la inseguridad que sucede a diario en las calles de la ciudad? También le estaré preguntando otra pregunta. ¿Para usted, en qué horarios se presenta mayor inseguridad en el mercado? ¿Puede ser esto en la mañana, en la tarde, en la noche? ¿En qué horarios? En la noche y horas de las 10, 11, 12, 1, ahí en el mercado, hay personas extrañas. En el encuentro, es que en ese momento estamos bien montonados, ahí vienen, ahí están ahí afechándonos, ahí se llaman. Eso va. Claro. Muchas gracias. También va otra pregunta, para usted, ¿cree que las personas que hayan experimentado o que les hayan robado, tienden a ser más agresivos? Sí. Porque actúan con más fuerza, no tienen miedo. A veces a veces a veces nos miran, nos señalan, nos mandan en directo, o sea, entonces, si algo hablamos así, nos muestran, entonces, no bajan. Claro. Eso es porque no hay seguridad en el lugar, por falta de las autoridades. Claro. Si lo hacen y vean, no hay, no hay, no están. Claro. Están con un directo, no hay. Sí, pues, en el momento se ve eso, que cuando uno, por ejemplo, quiere ayudar, pues, estas personas atentan contra las personas que quieren ayudar, entonces, en ese momento, creo que ya nadie ayuda a nadie. Pues, porque no están, y, digamos, pues, ya hay de miedo, ya no lo podemos atentar, porque con esa audiencia también le pagarán, pues, y cuentan. Claro. Muchas gracias, señora Candy. Sí, le estaré preguntando la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los factores que provocan la fobia social? En otras palabras, el miedo social. ¿Cuáles son los factores que provocan el miedo social para usted? Claro. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? No sabemos qué hacer. Con duda antisocial. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Claro. Ya causan, pues, el miedo. Uno ya no puede, pues, decir nada. Ya no puede caminar solo. Muchas gracias, señora Candy. La siguiente pregunta. ¿Usted ha presenciado acciones de inseguridad ciudadana que le haya afectado en su autoestima? ¿Alguna vez usted ha visto un robo a mano armada o con arma blanca, quizás, que le hayan afectado su autoestima? ¿O a su persona que le haya afectado? No, no, pues, yo, una vez, en el micro, estaba robándole un celular a una señora y le decía, una niñita, frente a la señora que le ha amenazaba a la señora y le ha amenazado a la señora y le ha atajado a todo su cara. Sí, pues, yo, yo, yo estoy muerto en ese momento. Sí, pues, a veces no es lamentable eso. Ajá. Y en ese momento no podemos ni auxiliarla porque si la auxiliamos ya pues tendemos a hacerla. No, 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 son varios. Claro. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias y cómo le afecta a usted la pérdida de bienes materiales en su lugar de trabajo? ¿Cuáles son las consecuencias y cómo le afecta a usted la pérdida de bienes materiales dentro de su trabajo en el mercado? ¿Cuáles son las consecuencias y cómo le afecta a usted la pérdida de bienes materiales dentro de su trabajo? Porque cuando atentan a robarle sus bienes materiales pues ya estarían afectando contra su capital de negocio. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo le afecta a usted la pérdida económica debido a la inseguridad ciudadana? Es como decir cuando a usted le roban, pues ¿cómo le afecta la pérdida de dinero a causa de la inseguridad ciudadana? ¿Cuáles son las consecuencias y cómo le afecta a usted la pérdida de bienes materiales dentro de su trabajo? ¿Cuáles son las consecuencias y cómo le afecta a usted la pérdida de bienes materiales dentro de su trabajo? ¿Cuáles son las consecuencias y cómo le afecta a usted la pérdida de bienes materiales dentro de su trabajo? se debería de realizar para disminuir la inseguridad en el mercado? Desde su perspectiva, ¿qué acciones debería de realizarse para que ya no haya más inseguridad dentro del mercado? Además, la autoridad debe encargarse de la comunidad en el mercado y los policías también deben entrar en el apoyo en caso de que existe un acto delincuente. En esa parte se debería de hacer un acto. Pueden poner manos duras. No son capaces. Cuando nosotros agarramos así, a los delincuentes nos sueltan. Nos sueltan y nos hacen burlas de nosotros. Más ganas tienen que ser agresivos. Los agresivos, los burlones. Hasta a veces ya tenemos miedo ya de desvenenciarnos. Se vienen a dengarse a nosotros. Claro. Todas. Muchas gracias señora Candy por habernos colaborado en esta guía de entrevista y también al apoyo de mi equipo de trabajo que ha estado también con la grabación. Muchas gracias gracias y hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.